Estamos de este lado que... Ay, yo estoy feliz de estar aquí contigo, que vamos a hablar de excusas. O sea, es posible que no nos estemos dando cuenta, pero muchas veces nos cortamos las alas solitas con ayuda de ellas. Lo bueno es que ya está Tere Bermea, que me fascina estar aquí con ella para ayudarnos en este tema. Buenos días a todas. Hola, hola. Y empecemos con el... ¿Qué es una excusa? Mira, una excusa es, digamos, una sutil manera de negarnos a nosotras mismas lo que deseamos. Qué difícil, ¿no? Por ejemplo, con palabras como qué difícil algún día, es que en mi casa se van a enojar, soy muy vieja, soy muy joven. Tomos muy creativas a la hora de hacer excusas. ¿Saben ustedes? Cuando quieres hacer algo, o sea, cuando tienes un proyecto, quieres hacer algo. Y no lo haces. Y no lo haces, ¿no? Sí, las excusas son de gente muy inteligente, si no cualquiera. ¿Saben ustedes que hay una página que te sugiere excusas para justificar la mediocridad? No la voy a mencionar. No la voy a mencionar, no voy a dar ideas. Señora, no existe. Entonces, ¿cómo podemos saber por lo que dices, Anita? ¿Cuáles son las excusas? En una hoja vas a poner en una columna todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres tener, todo lo que quieres sentir. Y del otro lado vas a escribir por qué no lo tienes. Y ahí van a salir las excusas. Ahí van a salir las voces. Pero a la vez es porque nos queremos justificar, ¿no? Cuando no haces algo, no has llegado a una meta o no has cumplido un sueño, uno se quiere justificar de alguna manera para no aceptar la mediocridad. Exactamente, Johanna. Vienes filosa el día de hoy con esto. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo le quitamos el poder a esas excusas para brincar el bancho? Lo que podemos entender, Violeta, es que las excusas están muy cerca del autoengaño. ¿Qué quiere decir esto? Que es más algo que tienes en la cabeza de lo que es algo ahí, que si lo contrastas con la realidad, no da. Lo primero es identificar qué tipo de excusas usas. Hay cuatro categorías. Una, las excusas de la culpa. Buscas encontrar a alguien que tiene la culpa. Eso es lo más fácil. Claro. O sea, es lo más fácil. La culpa no existe. Yo le voy a echar la culpa a Pedro. Pedro tiene la culpa. Cuando te caches haciendo así, es que estás buscando ahí. Las siguientes excusas son la excusa de la imposibilidad. Se logra elaborando suposiciones. Supones que estás muy vieja, supones que estás muy... Pero cuando la sacas a la realidad, no funciona, Violeta. Pero solo lo supones. Solo lo supones. Pero no la contrastas. No, no. No, porque si la contrastas... Pues ya se acaba. Hoy no te voy a dar un ejercicio de cómo puedes ridiculizar a las excusas. La otra que me encanta es las excusas de invalidación. Las encuentras si remueves tu pasado. Vas a tu infancia y encuentras esa historia para responsabilizar a quien quieras de tus supuestas debilidades. Y también las excusas nos hacen ser muy duros con nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Es otra manera de decir, ves cómo soy una porquería y por eso no puedo... O alguien me hizo de niña. Estoy traumada. Estoy traumadísima. Estoy segura que todas tenemos un folder verde en donde tenemos la excusa de la infancia en donde si lo sacas te vas a freír. O un archivo. Claro. Yo lo tengo. Es verde mi folder para que no se me olvide que ahí está. Entonces, ¿qué hacemos, Violeta? Mira, vas a poner enfrente a la excusa y le vas a hacer las siguientes preguntas. ¿De dónde viene esa excusa? Ok. ¿De dónde procedes? Te vas a poner a hablar así con ella. Y sea honesta contigo, señora, por favor. La otra pregunta que le vas a hacer, ¿eres verdad o solo eres una excusa? Para que realmente te contestes. Eso está bueno, ¿no, Johanna? La tres. ¿Cómo es mi vida contigo, excusa? Oye, esa es la mejor. Esa es buenísima. Me encanta el cómo. Me fascina el cómo. ¿Cómo es mi vida contigo? Y la otra. ¿Cómo es mi vida sin ti, excusa? Ah. Ah, ya nos empezamos a acercar para encontrar. ¿Y cuál es la verdad que hay atrás de ti? ¿Esto qué decías, Anita? Claro. El sabotearnos en lo sentimos suficiente porque ya nos hemos acomodado. Cerramos con una pregunta. ¿Prefieres tener mucho éxito o muchas excusas? Claro que van a decir mucho éxito, pero si en tu vida no tienes el éxito que deseas, tu vida está llena de excusas. Por eso siempre es bueno escribirlo, ¿no, Tere? Porque si lo escriben, verbalizas, materializas y además lo dejas ahí para que no se te olvide. Ándale, que sé. Sí, es como trabajar tres veces algo. Como que se macere. Esta lista de poner de un lado lo que quieres y del otro, ¿por qué no lo has hecho? Sirve mucho, como dice, Anita, si lo escribimos. Con la mano derecha, si eres diestra, lo que quieres. Y con la izquierda, ¿por qué no lo tienes? Es un gran ejercicio. Como que sale algo de ti. Yo lo viví en una terapia. Ya sabes que tú te estás saboteando, pero ¿cómo poner en práctica eso que tienes que hacer para lograr lo que quieres? En el momento en que te das cuenta de que la excusa es excusa, estás suponiendo, viene de tu infancia, la has usado muchas veces en tu folder verde, te ha sido útil, necesitas revisar, bueno, entonces, ¿qué tan importante es esto para mí? Yo lo acabo de hacer esto en un ejercicio para darme la oportunidad de entrar nuevamente a una relación de pareja. ¡Guau! Ah, tú no sabes qué buena soy para esto, como caucho de vida. Decían, no, pero a mí no me está latiendo. Hice el ejercicio y lo que salió es que tenía por ahí como una creencia de edad, de ya no. Dije, ¿cómo vas? ¿Qué hice? Dije, si el hombre está viéndome, no ha de estar tonto. Entonces le creo. ¿Y ya tienes novio? Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Ven cómo sí funciona y tienes toda la razón! ¡Cómo brilla, por Dios! Tienes toda la razón, uno se va poniendo trabas, sí, trabas. Es chivien, es chivien. Pero bueno, la cosa es hacer lo que uno quiere, lo que uno sueña y quitar y hacer a un lado todo lo que es todo. Sí, no sea autosabote. No sea autosabote. ¡Qué gusto! ¡Qué feliz! ¡Gracias, ¿verdad? ¡Gracias, Pérez! ¡Feliz! ¡Te puede! ¡Feliz!